Nochón, nochón, no es una noche, esto es un nochón en voz, estamos acá con el Peque, ¿cómo estás Peque? ¿Todo bien? Bien, bien, compartiendo la mejor noche de Ramos Mejía, acá a Vox, mi amigo el francés acá, terrible. Impresionante, son las veces que venimos, colmados de gente, la verdad una fiesta total, lo que le hacía falta a Ramos Mejía, nada, impresionante, impresionante. ¿Y vos qué es la mejor noche acá? La mejor noche, las chicas más lindas están acá, las mejores. Yo no sé si el francés hace un casting antes que entre a la gente, pero son todas muñequitas, no hay chicas feas, todas lindas. Pero si hace un casting, ¿vos decís que el casting es un casting natural o casting sábana? No, natural ahí, natural, natural. ¿Hará algún tipo de tanteo? Yo creo que el curado está mi amigo Andrés Gómez, que nos dio hasta atrás, que también pertenece al staff de una de las noches de voz, y bueno, no, impresionante, la verdad, quiero felicitar al francés, al amigo Andrés Gómez, gente que mueve la noche de Buenos Aires, muy bueno, la mejor diversión, animación, música, aparte un lugar que vos te sentís cómodo como en casa, muy bien atendido. ¿Y hace cuántos son amigos con el francés? Con el francés, nos giramos juntos, éramos más noches que la luna. ¿Dónde está? A ver, francés, vení, 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 sigue, vení, sigue, vení, sigue. Vení, 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 le voy a invitar al francés. A ver, a ver, ahí viene el francés, vení. Hola, amigo, se abrazan, se abrazan, se quieren mucho. No, no, francés, una gran persona que, lo que quiero destacar, lo que quiero destacar, entre todos, no porque esté la cámara, esté él, entre todos los empresarios de baile, una humildad terrible tiene. Una humildad, un tipo laburante, laburante, de verdad. Muchísimas gracias, la idea es así, que se sientan como en casa. Que vengan, disfruten, se sientan como en casa. De hecho, acaba de entrar a la que va a ser nueva estrella, que es Nuria. ¿Está por acá, Nuria? Está por ahí, Nuria, sí. Apenas entra Nuria, mirá lo que le dieron, ¿eh? Venga, ¿qué le dieron? Perdón. Apenas entra Nuria, ¿qué le dieron? A ver, perdón. ¡Chica! ¡Princesa! ¡Qué recibimiento, Nuria! ¡Ese es su buen anfitrión! ¡Guarda con Nuria, guarda que se ve con todo! ¿Vas a pasar los temas de Nuria, eh? Vamos a pasar los temas de la radio. La Formidable 96.5 Y hago transmisión en vivo por mi fe, que es el Peque González que toma unas 30.000 reproducciones. Impresionante, explota, revienta. Terrible, así que ahí la gente de Vox, sí, y supuestamente ¿sabes que vamos a tener una noche de miércoles en la fiesta de la radio? Qué bueno, ¿eh? Los miércoles con él, con el Peque. Noche famoso. Tenemos a uno que nos vino a visitar, ya que era el CNB, que era de Palermo. ¡Panermo, vení, Palermo! ¡Panermo, también! ¡Vení, Palermo, bien! A ver. ¡Buenas, buenas, Rubén! ¿Todo bien? Ahí, ahí dice, famoso, dice. Hoy sí, hoy te escribimos famoso. ¿Usted es famoso? ¿Yo? No, yo humilde, tranquilo. ¿Usted es humilde? Humilde. A Palermo lo vio, a Palermo lo vio en todos los canales, a Palermo. Ayer puse pasión de sábado, estaba ahí. Puse crónica, estaba ahí. ¿Qué estaban haciendo, perdón? Lo hizo para llegar de un canal a otro. Digo, ¿qué hacía? ¡Vamos! ¡Vamos, Palermo! ¡Tú, todos los canales! Ahí, entregó, perdón, perdón. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Decime, esto es un gilombo. Esto es un gilombo. A ver, perdón. ¡Socio! ¡Socio! 15 años, ahí nos conocimos. Terrible, el agurador. Gros amigo de la vida. ¿Qué? Palermo, ahí en el Buena Onda con Palermo. Si siguen haciendo goles, sí. Sí, Buena Onda. No, Buena Onda. Mirá, es un tipo serio. No, es... Y paso. ¿Qué paso? No, ya. A veces... No, a veces... ¿Qué le gusta hacer vos que lo conocés? Goles. Goles, ¿de qué tipo? No sé, goles de media cancha. ¿La patea adentro o afuera? No, ni idea, yo no. ¿Sabés de qué juega? Creo que de nueve. Hasta de nueve. Adelante. No, hace goles, hace goles. ¿De atrás no? No, nunca, no. No, nunca. ¿Alguna vez jugaste de atrás? No, atrás no. No, nunca. ¿Vas a jugar alguna vez? No, por el momento no. Por el momento, por el momento. ¡Palermo! Por el momento. Por el momento, capaz que en una de esas, agarra, peje. Sí. Por el momento... Mirá que tiene arito, viste. Y bueno, bueno. Yo también. A ver. Para eso. Pero no me tiró el pelo de Rubio. Bueno, pero... Bueno, vos te tiró el pelo como Palermo. Tú, en el año 2008, en la original, estabas de Rubio, yo. Ahí está. Vos de Rubio. Siempre para adelante. Vos de Rubiecito. ¿Vos? No, no, nunca, nunca. No, no, nunca. Viste, no, es firme. Él está firme. Este es de lo mío. Este es de lo mío. A ver. Vamos siempre para adelante. ¿Usted me está defraudando vos también? No, no, siempre frente, siempre frente. Vivo con la familia. Vamos, yo también estoy con la pregunta. ¿Sabes que siempre estoy con la palabra mía? Con la señora, ¿o no? No pongo la mano en el fuego por nadie. Yo no pongo la mano en el fuego. Bueno, estoy bien. Alguna vez usted, en el túnel de América, me dijeron que lo vieron. No, no, no. ¿Es verdad? No. ¿Que me invitaron a América? ¡Puede, ya está diciendo! ¡Puede, perdón! Ya está diciendo. ¿Voy a América? Y estuvo en el túnel. Y estuvo en el túnel. Bueno, yo no sé. En este caso, no sé dónde queda, América. Lo sabe, no conoce. Dice que estuvo en el túnel de América. No, creo que todos pasamos por ahí, ¿eh? ¿Vos no? ¿Vos no quedaste afuera? Fijo, la verdad, muchas gracias. Te vio a vos por la entrevista. Gracias por la invitación. Y bueno, un grosso. Yo no voy a este de la planadora, eso no veste. Esa explosión. Yo te quiero felicitar a vos porque veo todas tus notas en YouTube, te sigo. La verdad, eso es un logro espectacular. Me encanta lo que hacéis. Llevo a pagar algo por la cena, amigo André. Todavía no le pagué, después le pago por lo que estás diciendo. Esta gente tiene más noche que la luna, imagínate. ¡Guau! ¿Esplota qué? ¿La noche de qué? ¡Gracias, Gris Castro! Nos pasamos de año. Trabajamos juntos. ¡Éxitos! ¡Gracias! ¡Gracias!